Volviendo nuevamente a Santa Fe Callao, seguimos en vivo ahí, Laura Maiocchi. Pablo, estoy con ahorita Cortiñas, representantes de Madres de Plaza de Mayo, las dos agrupaciones que están, línea fundadora, clara, que claro, están apoyando aquí en esta avenida Santa Fe y Callao, también con el reclamo de los trabajadores de prensa que decimos ni un golpe más, en muchos de los sentidos, no solamente en la agresión física, sino también en el sentido profundo que tiene esta frase, si uno la puede pensar, ¿no? Es perturbar un Estado constitucional que tenemos y que costó tanto. Yo hoy quiero darle un saludo a los periodistas y en realidad la agresión no solamente a este grupo de periodistas que se nombraba acá, sino a todos los periodistas que están siendo agredidos, las provincias también. Y reconocer que esto es un ataque a la libertad de prensa también, porque es gente que tiene la libertad de expresarse, pero que no tiene que hacerlo a los golpes. Usted que es una mujer con mucha experiencia en esto, ¿qué significa el mensaje de fondo cuando se agrede a la libertad de prensa y a los trabajadores de prensa? ¿Qué hay detrás de esto? Yo creo que es gente que no se aviene a un país que vivió una cruel dictadura cívico-militar-religiosa y que ahora no se acostumbran a transitar en un país donde tienen la expresión para poderla expresar. Así que bueno, yo creo que este repudio para todas las agresiones, para todos los periodistas, también los de Telan, que no están acá y que también tenemos que mencionar. Y todos los periodistas que fueron agredidos. Así que yo de paso, que es este día especial, decirles que de toda la época que vivimos nosotras, de la tragedia que se vivió durante los años del terrorismo de Estado, tuvimos una prensa que nos acompañó silenciosamente, pero con imágenes, y que lo seguimos valorando al paso de los años. Así que darles un abrazo a todos y a todas. Gracias, Nora Cortiñas, la voz de ella también en este apoyo. Recordemos entonces también distintas personalidades. Marcelo Dualde, el hermano del ya fallecido Eduardo Luis Dualde, aquí apoyando a los trabajadores de prensa que estamos diciendo basta ni un golpe más a estas agresiones que han sufrido distintos trabajadores, no solamente los del programa 678, sino también de Telan, de Crónica, fotógrafos del diario Tiempo Argentino y periodistas sonales. Seguimos trabajando aquí en esta esquina de Avenida Santa Fe y Callao. Laura Maiocchi, volvemos en vivo en cualquier momento.